Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Acciones. La tensión sobre el techo de la deuda se está intensificando a medida que el tiempo avanza y la fecha límite se acerca. El presidente Biden y el líder de la Cámara McCarthy han estado enfrentando sus puntos de vista sobre la cuestión durante semanas. En un enfrentamiento verbal reciente, Biden desafió a McCarthy a mostrar su presupuesto antes de que las negociaciones puedan continuar. Esto se produjo después de que McCarthy exigiera una recuperación del gasto como condición para aumentar el techo de la deuda. El presidente ha insistido en que el aumento en el techo de la deuda se produzca sin condiciones previas. Sin embargo, los republicanos quieren que se acompañe de un plan de recuperación del gasto. Con el límite de la deuda del país alcanzando los 31,4 billones de dólares, el Departamento del Tesoro ha estado tomando medidas extraordinarias para mantener el flujo de dinero hacia los programas gubernamentales. Pero estas medidas se agotarán en unos pocos meses, lo que hace que la situación sea más urgente. Si eso sucediera, el gobierno ya no podría financiar todos sus programas, posiblemente incluidos los intereses de la deuda, lo que significaría un incumplimiento. Eso se debe a que el paquete presupuestario del Congreso autorizado a fines del año pasado se basa en el gasto deficitario. Si le diera a su hijo una tarjeta de crédito y siguiera llegando al límite, no solo aumentaría su límite de crédito, sino que se sentaría y lo ayudaría a descubrir dónde podrían reducir sus gastos. Tuiteó McCarthy el sábado. Lo mismo ocurre con nuestra deuda. Ahora es el momento de un aumento responsable del límite de deuda. Con los republicanos y los demócratas enfrentándose sobre el techo de la deuda, queda por ver cómo se desarrollarán las negociaciones. Pero una cosa es segura, la decisión que se tome afectará a la economía de Estados Unidos y al resto del mundo. Manténgase informado sobre las noticias relacionadas con el techo de la deuda en los próximos días y semanas. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.